Tengo que atender a alguien, te llamo más tarde Tomás, siéntate, trajiste los informes, eran importantes para hoy Sí, sí, don Fagian, me costó mucho poder terminarlas, pero ¿a qué las tiene? No, 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 este informe está pésimo, lo quiero listo ahora, si no, te recomiendo que busques otro trabajo ¿En serio te vas a poner a llorar? Quiero una respuesta ahora ¿O qué harés que te despida?